Reducible o irreducible. Primero se elige cualquiera de estos números, por ejemplo el 14. ¿Entre qué números de abajo se podrá dividir exacto el 14? El 14 solamente se puede entre 2 y entre 7. Y como el otro, o sea el 11, no se puede ni entre 2 ni entre 7, entonces es irreducible. Pero si el 11 sí se hubiera podido entre alguno de estos, ahí sí hubiera sido reducible. Pero no, respuesta irreducible.